Efectuamos un pedido al presidente de que convoque a sesiones extraordinarias para el día martes 15, en virtud a que el día 16 se estaría venciendo la suspensión que se había dispuesto para el tema de nuevas radicaciones de supermercados, que en su momento, bueno, en agosto, allá por agosto del año pasado, en virtud de un consenso que había habido entre todos los partidos políticos, después de reunirse con gente de los supermercados y los empleados mismos, el consejo había dispuesto una suspensión de habilitaciones por 180 días, ocurrió que, bueno, que justo tomó la época de campaña electoral, posteriormente hubo un recambio en el consejo y por último el tema del receso que tuvimos en el consejo, no se pudo terminar de elaborar las modificaciones que teníamos planteadas para la ordenanza, más allá de que se había empezado a trabajar, entonces, en vista de que está por vencer esa suspensión y en conjunto también trabajando con la gente del centro comercial, el consejo decide prorrogarla por 90 días más y en esos 90 días sí o sí tratar de darle un corte a la situación, terminar de elaborar las modificaciones que sean correspondientes y bueno, lo vamos a estar debatiendo el día martes en sesión extraordinaria. No es un tema simple, ya en algún momento, allá por agosto, como decías, estuvo muchas controversias, inclusive por la posible erradicación de nuevos supermercados en Marcos Juárez, que había por allí alguna posibilidad, no es un tema menor ni simple. No porque son varias las cosas que están en juego. En principio, por un lado, la libertad de comercio, por otro lado, tratar en cierta manera y dentro siempre de la legalidad, por supuesto, de amparar o tratar de defender el comercio local y por otro lado también se encuentra la gente, digamos, porque por un lado el comerciante local y obviamente en resguardo de sus ingresos, en resguardo de su economía, lo que trata es de defender lo suyo, de buscar, de paralizar o evitar nuevos ingresos de cadenas de supermercados o supermercados asiáticos. Y por otro lado, a la gente, en definitiva, también le conviene la competencia. ¿Por qué? Porque la gente busca precio y en la competencia siempre se consiguen a lo mejor mejores precios. Pero bueno, son puntos sobre los que tenemos que hacer equilibrio, tratar de consensuar una ordenanza que sea beneficioso tanto para la ciudad como para los propios supermercadistas que hoy se encuentran radicados y sin perjudicar a nadie, principalmente sin afectar la libertad de comercio.